¿Usted sabe que es un polígrafo? ¿Un polígrafo? ¿No vas a saber que es un polígrafo? ¿Qué es su polígrafo, señor? Un polígrafo es una cosa parecida en lapicero que uno escribe con esa pendeja. No, señor, polígrafo. No sea bruto, hombre. ¡Firme! ¡Sequepecho! Sientese ahí, señor. Venga para acá. Sientese ahí, vea. Esto es un polígrafo inalámbrico. ¿Qué es un polígrafo? Es un detector de mentiras. Si usted hizo una mentira, esto pita. ¿Entendió? Sí. Bueno, señor, vea. Aquí tengo el cuestionario que me ha mandado la presidencia de la república. Silencio, por favor. Vamos a hacer un ensayo. Bueno, señor. Recuerde que hizo una mentira, esto pita. Bueno. Si hizo una verdad, no pita. Bueno, señor. ¿Entendió? Sí. A ver, señor, un ensayo. A ver, diga una verdad. Yo tengo 29 años. ¿Sí ve? No pito. 30. 25. 42. Ya, 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 ya. Ya que lo va a hallar. ¿Lo va a hallar o qué? A ver. Ahora diga. Vamos a ensayar. Vamos. Diga una mentira. Mi teniente roba el batallón. No, no. Ya los años, ¿sí ve? A mí no me mira así, señor. Que yo quiero decirle que yo nunca le he faltado al ejército nacional. La voy a firme, a ver, hombre. Saquepecho. Ah, no vas a tener que castigar. Lo vas a tener que hacer. De pie, a ver. No, no, rapidito. El favorito me hace 20 caballos. No, no, no. No me discota 40 caballos. De lo que arma la ola. De lo que arma la ola. Mi costa, le dije caballo. ¿Por qué hacía así? Es que esto es un caballo de carrusel. A ver, señor. Ahora sí vamos con la pregunta. Que la pregunta del cuestionario es para usted, no para mí. Buen año. ¿Listo? Buen año. Bueno, se ha entendido todo lo del programa, ¿no? Sí, señor. Buen año. Es que de aquí en adelante la pregunta más difícil es silencio al público. Bueno, no. Señor, usted, ¿con quién perdió la virginidad? Con una mujer. Silencio, por favor, silencio. Silencio. ¿Con un hombre? Solito. Ahí, solito. Señor, vea. Usted lo que... ¿Qué tal es el mejor programa? Usted lo que necesita es un ejemplo de hombre. Un hombre de honor. Yo quiero decirle que yo soy todo un hombre. Mejor sigamos con el cuestionario. Bueno. No me mire así. ¿Usted está pensando que yo ando en cosas raras? No. ¡No! Venga, hombre. Saque el pecho. Vamos con otra pregunta. ¿Está preparado? Sí, mi teniente. ¿Usted ha consumido alucinógenos cuando está de sentinela? Mi teniente, no podemos cambiar esa pregunta. O hagamos una cosa mejor, contéstele a usted. ¿Usted quiere que yo la conteste? Sí, mi teniente. Mejor pagamos la otra pregunta. A ver... Señor, vea. Cuando usted está en batalla, mete todo el pecho al combate. ¿Cómo es que es la pregunta? ¿Cuándo usted está en batalla, mete todo el hombro al combate, todo el pecho? ¿Todo el pecho? ¡Sí! Bueno, mete el hombro. Bueno, mete la mano. Mete un dedito. Bueno, entonces no meto nada, pues. No meto nada, ya ven. No meto nada, pues. No meto nada. A ver, hombre. Saque el pecho. Oído, porque las dificultades de preguntas suben. ¿Está preparado? Sí. ¿Ha entendido lo del programa? Sí. ¿Usted es el culpable de la explosión de la granada el otro día en el alojamiento? No. ¡A todo yo, pues! ¡A todo yo, ya ve! ¡A todo yo, ya ve! ¡A te recogí a mi cualidad! Oye, ya, 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 respetí. Es una máquina, hombre. ¡A te recogí a mi cualidad! ¡A te recogí a mi cualidad! ¡No me muevo! Señor, ¿quiere continuar? Pues ya que el huevo ya le continúa. ¿Por cuántos millones? Dos cuáles millones. Esta es más fuerte todavía. ¿Usted ha estado con alguna mujer de sus superiores? ¡A te recogí a mi cualidad! ¡Ay! ¡No! ¡No vaya a creer que es su señora! ¡A demás, yo no lo disfruté! Mi teniente, además, ella tampoco lo disfrutó. Vean, no nos demoramos nada. Mi teniente, pero es que ese hijo es suyo. ¡No lo disfruté! ¡Suscríbete al canal!